Ya no creo que valga la pena Que por ti no me esté preocupando Eres libre de hacer lo que quieras Ya pasé muchos tragos amargos Y volviendo a nacer cambiaría Así eres ya lo he comprobado Esa miseria de casco Como hay muchas por ahí en la vida El dinero es lo que ambicionaba Yo fui solo tu amante por día Que por cierto no te has de quejar Muchas veces quedaste rendida Adiós, adiós De ti me ausento No volveré Te lo prometo Desde de ti Un mal recuerdo Porque tu amor Fue puro cuento Adiós, adiós De ti me ausento No volveré No volveré Te lo prometo Tendré de ti Un mal recuerdo Porque tu amor Fue puro cuento Hay que olvidar el caso